Una de mis pasiones son los videojuegos y aquí en mi estantería he creado una escena muy bonita basada en uno de mis primeros videojuegos cuando tuve mi ordenador MSX. La escena se compone del videojuego Babushin Bell con un fondo. Voy a verlo atrás, que es la primera pantalla, el muñeco que regala una edición de coleccionista de un libro y la cinta. La cinta de MSX, que no es la real, es una reconstrucción que he hecho yo con una fotocopia en color pero que todo junto queda genial. Espero que os guste. El haberlo reconstruido fue también en honor a mi hermano, porque mi hermano ya está fallecido y uno de los juegos primeros a los que jugué con él fue este, el Babushin Bell. Sabéis que es de Dynamic, la compañía española de videojuegos más famosa de los años 80. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!